Para mí es un honor liderar este equipo, un equipo que tiene muchos desafíos. Estoy convencido que no venimos a hacer la plancha, no venimos a continuar y a dejar que el tiempo fluya y que pase lo que tenga que pasar. Banfield necesita permanentemente transformarse. Ser dirigente de Banfield en este mundo, en este país, es muy difícil. Y llevar adelante como se viene llevando adelante este proyecto es más difícil aún. Está lleno de desafíos, como venía diciendo, lleno de sueños también lo que viene. Pero lo tenemos que hacer entre todos nosotros, con el apoyo de todo aquel que quiera realmente sumar para Banfield, que van a ser todos, todos bienvenidos. Hoy el club se encuentra saneado, se encuentra con muchísima plata en los bancos, jugadores, sueldos, proveedores, empleados al día, después de muchísimo tiempo, con un proyecto, como lo digo siempre, muy claro en lo deportivo, en lo institucional, en lo social, en lo educativo. Los ataques y las falsas denuncias y las injurias. Pero ¿saben qué? Se acabó. Se acabó porque eso era en la campaña. Entonces yo no tenía problema que se la agarren con Eduardo, me acuerdo que Emma ya tiene 13, me tuvo que sentar, Pia ya sabe lo que es esto, para explicarle que iban a decir muchas pavadas de papá, barbaridades, mentiras, y que realmente ella sabe quiénes somos y por algo estamos a cargo de este club, sin un solo hecho que manche la institución y nuestra rica historia en estos 9 años. Porque no hubo ni un solo hecho de nada, de nada, de nada, y eso habla bien, no de mí, sino de todos nosotros. Esa etapa se acabó. Ahora se van a meter con Banfield y con Banfield no, con Banfield no. Se acabó que un hombre trasnochado se levante a la mañana después de haber perdido y denuncie fraude, fraude. 4.000 personas, histórico, limpio, sano, democrático. Y porque no lograron su objetivo de meter un solo dirigente, ¿por qué no reconocés la victoria mejor? Y saludás con caballerosidad como hicieron sí otras agrupaciones que ya están a disposición para trabajar a partir de mañana y ya empezaron a mandar sus proyectos. Hubo acá un abogado de una agrupación que es la tercera, cuarta o quinta vez, no sé qué se presenta y nunca puede llegar ni a la minoría, que le dijo a compañeros de la Junta Electoral que en política vale todo. No, no vale todo. Yo insisto, me la banco, contra Eduardo vale todo, insisto que contra Banfield no. No van a manchar más a Banfield. Y yo me voy a poner a liderar este proceso, vamos a ir a la justicia, a las denuncias penales, civiles y comerciales que sean necesarios porque con Banfield no se meten nunca más. Lo que viene es seguir transformando Banfield, es seguir profundizando Banfield, es seguir dejando la vida en cada decisión, es seguir pensando cada vez que tomamos una decisión nada más que en Banfield. Porque acá quedó claro que nunca se piensan los intereses personales, ni sectoriales, ni de agrupaciones. Cada vez que tomamos una decisión en estos dos años lo hicimos pensando en Banfield. Es así la manera de equivocarse menos, porque el que toma decisiones se equivoca. El fútbol es muy difícil, lo veo también desde mi actual posición en la liga. No es nada fácil gestionar en los clubes, y más en este momento. Pero Banfield, estoy seguro que podemos lograrlo. Si nos animamos a hacer los cambios que faltan, si somos audaces, si somos solidarios entre nosotros, si tenemos respeto por el compañero que piensa distinto, si tenemos respeto por las otras agrupaciones que piensan distinto, siempre con los que nos respetan a nosotros, con los otros ya me referí. Creo que vamos a hacer un Banfield realmente grande, y no solo de decir lo que suena lindo, un Banfield grande, un Banfield grande de verdad. Hoy estamos entre los mejores clubes de Argentina. Tenemos que seguir transformando Banfield. Tenemos que soñar, pensar, trabajar y ejecutar el Banfield del futuro para ser el mejor club de la Argentina. Muchas gracias. Aplausos